hola mi querido sebastián un gusto saludarte desde la ciudad de miami en mi casa en plena cuarentena y tú en tu querido medallo cuéntame tony cómo estás yo también por aquí en casa en estos momentos aunque gracias a esta aplicación puede poner el backup y el cover de falta amor de minuto sencillo con ricky y conmigo cuenta un poquito este tema hay muchas curiosidades con esta canción también me contaban de que este vídeo musical de la canción fue grabado en agosto del año pasado e irónicamente los bailarines tienen mascarillas es muy loco porque por ejemplo comentaba con alguien ayer tony que el vídeo y no fue algo que dije que una observación de alguien que el vídeo era como una especie de premonición de algo que iba a pasar y creo que es una canción que nos acompaña durante los momentos más difíciles y el vídeo comienza como en el caos y va subiendo la emoción y al final es como un gran cambio con esto que estamos viviendo sebastián pues ha afectado muchísimo la industria de la música no esta entrevista se supone que lo hubiésemos hecho en miami en un estudio como es habitual pero estamos a la distancia porque nos exigen esta pandemia estar de esta forma hablemos de gira de concierto cómo te afectado esto la promoción de este tema también nos deja con una incertidumbre gigante también grabaciones que uno tenía organizadas en estos próximos meses en este momento están en stand by si le pega duro a nuestra industria musical yo tengo una gira en españa en junio y en julio que en este momento estamos mirando qué va a pasar exactamente esperamos poderla dar de hecho como parte de aliviar un poquito no este aislamiento que estamos viviendo tú estás leyendo cuentos a través de las redes sociales y ha tenido un invitado muy especial ricky martín está contigo se podía compartir con los niños y con toda la familia sebastián hemos estado enviando mensajes a las comunidades de que permanezcan en casa tú estás siguiendo las las instrucciones de las autoridades de no salir para evitar un posible contagio yo ya llevo 15 días en mi casa en medellín colombia encerrado creo que es importantísimo más que nunca que que no pensemos solamente en nosotros sino que pensemos en nuestra familia en nuestros amigos en nuestros abuelos nuestros padres en la gente que no conocemos en nuestro país en nuestro planeta y seamos héroes y nunca ha sido tan fácil ser un héroe lo único que tienes que hacer es quedarte en tu casa seguir las instrucciones del gobierno es momento para hacer extremos y ser radicales con estas precauciones y cumplirlas al pie la letra porque si no esto se nos puede salir aún más de control por favor les suplico que nos quedemos en casa sebastián un gusto verte aunque sea de forma virtual te quiero tony te extraño te veo pronto un abrazo que bien continuamos con el impacto quedó 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 calitos mandame en cuanto pueda para evitar papá y se va hola igual sebastián me acabo de entrevistar a sebastián ya otra hora ok déjame 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 un minutito déjame ver si te puedo conectar a través de mi pequeño estudio ahora a través de mi facetime en la computadora déjame ver cómo lo podemos hacer déjame yo si es que estoy escribiendo aquí tu equipo y le estoy diciendo a mi camarógrafo de mirar a tu equipo o sea eso es para los dios verdad este no este es mi casa este es mi casa sí pero que está equipado con equipo profesional sí sí este micrófono lo compré por ebay y cuesta como mil pico dólares es el mismo que tiene en una edición sí no no es que como yo soy editor también edito mis notas y me gusta tener todos los juguetitos ok vamos entonces a ver como yo porque me gustaría que me vieras por la cámara me ves bien ahí entonces sí pero necesito Tony que te veas de esta forma horizontal para tenerte en pantalla completa perfecto déjame entonces conectar los audífonos al celular ok voy a bajar el cursor ese no bluetooth ok ok ahora déjame ver ahora me oye mejor ¿no? ok ahí va ¿la iluminación está bien o estoy quemado? ¿estoy quemado o...? ok ok no gracias a ti por esta comunicación a la distancia ¿no? en esto que nos ha cambiado la vida no solamente a los comunicadores a todo el mundo prácticamente mira eso pues nos sorprendió a todos yo llevo como te dije una entrevista previa por teléfono prácticamente ya este es mi tercera semana trabajando desde mi casa yo estuve en El Paso, Texas haciendo una entrevista exclusiva la semana la última semana de febrero y entonces me tomé tres aviones estuve en dos aeropuertos y cuando llegué a Miami comenzaba la pandemia a crecer ¿no? y me pusieron en cuarentena desde entonces se había reportado un caso hace como dos semanas atrás de un compañero de Univision y ayer otro caso de una joven también que trabaja en prácticamente a tres escritorios míos ¿no? o sea que yo me salvé por el hecho de estar en cuarentena desde hace tres semanas y es lamentable porque tuvieron que sacar prácticamente yo me quito el sombrero entre los productores de Primer Impacto Juli Cordero, Mabel Diepa, Dunia porque montaron un show prácticamente en dos horas o sea tuvieron que tomar la decisión de que no contaban con el estudio y salir afuera a hacer el programa y quedó muy bien o sea hoy ya regresamos al estudio Primer Impacto Depierta América pues estuvo en vivo desde las afueras de Univision pero esto me tiene muy preocupado o sea es compleja la situación No, prácticamente Univision está trabajando con el 20% de los empleados con los que son necesarios por equipos que tienen que operar para que salga la transmisión los que pueden trabajar como el Departamento de Contabilidad los reporteros también en mi caso yo tengo la facilidad y que tengo mi pequeño estudio en mi casa donde estoy ahorita sé editar ayer mi esposa me hizo la cámara en el jardín del reportaje que tuve y así estamos trabajando o sea cuando salimos de si tengo que ir a trabajar con un camarógrafo me encuentro con él en el lugar de la entrevista tomamos distancia hacemos el reportaje y luego cada uno pues va a sus respectivos hogares pero sí esto nos ha afectado muchísimo a todos no solamente aquí en Estados Unidos también en Puerto Rico todo entendido No, ese dato no lo sé como te digo la joven que anunciaron ayer que tenía este virus se sienta muy cerca de mí no sé si estuvo de vacaciones esa información no la tengo el otro joven creo que es un editor y tampoco sé si estuvo de viaje pero el problema es que uno no sabe uno puede ir al supermercado y tocar algo y saludar a alguien nosotros ya fui al supermercado una señora me reconoció me pidió una foto y uno como que tiene cautela de tomar el brazo y tomarse la foto porque hay que hacerlo pero lo que yo recomiendo es que se queden en casa yo llevo como 5 días que no salgo de mi casa si acaso al patio o al jardín pero es lo más saludable es lo más recomendable y las personas mayores también deben cuidarse mucho que bien un abrazo gracias así es un abrazo a que hora sale a que hora sale ok yo lo veo si si yo lo veo yo monitoreo todo un abrazo bye bye si cuídate un abrazo Y ya está.